En Android Studio funcionando un botón, la suma. Ustedes pueden ver aquí que si uno le pone 3 y 5 y le oprime sumar 8. Entonces, hasta ahora ¿qué tenemos? Se tiene la clase calculadora que se hizo. Esta es una clase que ustedes pueden implementar igual como se hace en Java. Y nos faltaría la suma a la resta. En el MainActivity tenemos los botones. En el MainActivityMainXML tenemos los botones. Ahora en Android Studio es más fácil porque uno le da Design y los puede ir colocando. Yo siempre me acostumbro por código. Lo pueden mirar aquí. Ahí lo va señalando al lado derecho. Campo 1. Campo 2. El resultado. Botón 1. 2. Bueno. Solo nos funciona el de sumar. Entonces, vamos a copiar esto aquí. Y vamos a hacer el de la resta. Aquí sería restar. Correcto. Y aquí se pasan los valores a la calculadora. Miren que el objeto calculadora ya se estableció acá. Y aquí en de sumar punto restar. Y acá llevemos este nombre para colocarlo al botón. Miren que el botón aquí en el MainXML. Donde se llame restar. Pon clic. Restar. Entonces vamos a ver si resta. Eso hasta ahora sería todo. Vamos a... Vamos a volver a correr la aplicación. Nos debe preguntar que si en el emulador que está corriendo... Entonces vamos a volverla a... A correr. Son las aplicaciones que teníamos ahí corriendo. Aquí, correcto. En este emulado. Y miremos si nos cumple con la resta. En el mismo botón de resultado. Entonces... Dos... Menos... Menos... Uno. Miremos. Es correcto. Entonces miren que... Así simplemente se hizo... La resta. Para multiplicación sería lo mismo. Entonces miremos la multiplicación. Vamos a la media activity. Copiamos. Colocamos. Multiplica. Y aquí en vez de llamar a restar. Llamamos a multiplicar. Y ahora esto lo pasamos al... Main. Multiplica. Eso. Y ahora... Hagamos de una vez división. Miren que le pasa a bio para poder alcanzar de alguna manera. O poder llamar a los objetos de la... De la vista. Divide. Y aquí en vez de multiplicar llamamos a... Dividir. Correcto. Y lo pasamos acá. En el main activity. Listo. Entonces... Básicamente para hacer la calculadora se tocan estos tres archivos. Donde está la vista. La ventana. Para hacer el diseño de... De la misma. El main. La clase pues que se hizo para poder hacer la división. Y la... Del main activity. Para poder... Declarar. Y mapear los objetos. Aquí. Falta explicar que aquí se declara el objeto. Los... Los campos. Se declara el objeto. Y aquí se hace un mapeo. A esos campos que vienen de la clase. R. Este es un mapeo que se hace para poder trabajar por medio de... De número A. O número B. Y resultado lo que el usuario escriba allá. Por eso se hace aquí número A. Se está llamando... Al campo. Entonces... Corramosla. Y veamos su resultado. Este mapeo es muy importante que lo tengan en cuenta porque... De la clase R. Se desprenden los objetos que uno crea en la vista. En la vista de la ventana... Se crea con un archivo XML. A partir del archivo XML se crea la clase R. Vamos a mirar aquí. Coloquemos dos números. Y dámoslo en dos. Entonces, miremos. La suma. La resta. La multiplicación. Y la división. Correcto. Este código fuente está disponible. Acuérdense que es esta versión de Android Studio. Para esta fecha es reciente. Y esa es la manera como se... Haz una calculadora Android. Con...